A ver, lo que sí que está claro es que cuando se produce un rompimiento del modelo por agotamiento, el modelo que viene después, el sustituto a ese modelo, tiene que ser por necesidad radicalmente diferente a como ha sido el anterior. Porque, bueno, pues por una razón muy simple, porque las herramientas que se han aplicado en el anterior son las que han llevado a ese agotamiento y, a partir de aquí, las herramientas que se han de utilizar en ese nuevo modelo han de ser diferentes. Ejemplo, la gran depresión de los años 30 fue consecuencia del agotamiento del modelo anterior, que fue el que estuvo vigente entre 1870 y 1929 y 1930. Se produce la crisis, la depresión, en 1950 se pone en marcha un nuevo modelo, todos somos hijos de este modelo nuevo, y ahora ha llegado a un agotamiento. Bien, ¿cuáles son las características fundamentales de este modelo que ya se ha agotado? Un hiperindividualismo, un hiperconsumo, hiperconsumismo, un nivel de endeudamiento creciente, por encima, evidentemente, de la capacidad de pago de aquellas personas físicas o jurídicas que recibían este crédito, esta capacidad de endeudamiento. Por otro lado, incluso desperdicio de recursos productivos, un constante ir a más, etc. Y todo esto acompañado por un papel del Estado muy importante y por un modelo de protección social que lo que hacía es sostener una población, lo que hacía es sostener una parte del PIB también y lo que servía es para proteger a la población que era totalmente necesaria. Esto ya ha colapsado. A ver, no por nada, sino que simplemente porque se ha agotado, o sea, bueno, ha tenido el recorrido que ha tenido. Claro, este nuevo modelo ha de basarse en cosas que sean totalmente distintas a lo que hemos estado utilizando hasta ahora. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cómo yo creo que va a ser este nuevo modelo? Por ejemplo, en el modelo que hemos vivido y que ha colapsado, lo que ha sido fundamental ha sido el individualismo. Bueno, ahora tenemos que ir a una coordinación, a una cooperación. El Estado yo pienso que va menos y que las grandes corporaciones van a tener un peso creciente. El modelo de protección social, al no darse los supuestos que se dieron cuando se puso en marcha, el pleno empleo de factor trabajo, etc., etc., el modelo de protección social evidentemente también tiende hacia la reducción. El modelo de protección social tiende hacia la disminución, hacia el recorte, etc. Por otra parte también, los recursos hoy sabemos que son limitados, hoy sabemos que no hay una cantidad ilimitada de cobre ni de manganeso, todo eso evidentemente, y no es que sea un mensaje ecologista este, pero la productividad en el uso de estos recursos tiene que crecer. La tecnología está sustituyendo factor trabajo a marchas forzadas para aumentar la productividad y para reducir costes. Es decir, este modelo yo pienso que va a ser muy estable, muy estable, ya estamos viendo que la inflación ha dejado de ser un problema, por otra parte, con un paro estructural muy alto, de ahí que la renta básica, o como quiera llamarle, sea absolutamente imprescindible, con un nivel de estado, de capacidad del estado normativa muy bajo, con un creciente protagonismo de las grandes corporaciones, y con un modelo de protección social realmente muy, muy reducido. Nuevamente de ahí que sea necesaria una renta básica. Es decir, veo un modelo muy estable, con muy poca volatilidad, pero que en términos generales lo que podemos decir es que la gente, la ciudadanía, lo que antes se llamaba el pueblo, vivirá peor de lo que ha vivido. La economía ha sido y es realmente la protagonista, es la que marca los tempos. En una situación en la cual lo que se busca es incrementar la productividad, la eficiencia, etc., yo creo que la respuesta política es realmente marginal. Fíjese usted en que, de hecho, cada vez las más cosas importantes no se deciden en los estados, se deciden fuera, se deciden en foros internacionales, se deciden en instituciones internacionales, incluso las deciden grandes corporaciones. En consecuencia, la respuesta política local, nacional, yo pienso que es marginal. Se hizo un pequeño estudio, hará unos 4 o 5 años, que apuntaba que cuando se llevase al... en fin, ya estuviesen implementadas todas las posibilidades de normativas europeas, a nivel de España, solamente quedaría para discutir en el Parlamento español el 46% de las medidas que el gobierno implementase. de un 40% es marginal, absolutamente. A ver, una cosa está vinculada con la otra, pero son dos cosas independientes. Es decir, para mí, y me he leído las 68 páginas del programa de Podemos, las dos cosas principales, los dos mensajes principales que lanza este partido son, por un lado, no lo dice así, esto es verdad, pero a mí los dos mensajes fundamentales que lanza son, primero, la deuda no se puede pagar. Pero es que no es que España no pueda pagar su deuda, es que nadie puede pagar lo que debe, todo lo que debe. McKinsey, hace un par de semanas, ha publicado un informe, y el The Economist hizo un resumen bastante bueno de este informe, en el que llegaba a la conclusión de que el mundo se debe a sí mismo 200 billones de dólares. Es que eso es imparable. Es decir, le podemos llamar como queramos, reestructuración, o sea, el nombre me da igual, pero hay que entrar en ese problema, o sea, hay que entrar en ese problema y abordarlo, abordarlo con compensaciones, con conversiones de deuda interpetua, en fin, no lo sé, pero eso tiene que arreglarse. Esto por un lado. En segundo lugar, si vamos a una situación en la que va a haber un paro estructural del 18%, tal y como ha apuntado el último informe del BBVA Research, después de la crisis, esto significa puntas de paro estacional del 30%. Es decir, es que a lo que vamos es a una situación en la que 4 millones de personas en España no van a ser necesarias. Claro, no van a ser siempre las mismas personas, pero en horas de trabajo equivalente a tiempo completo vamos a tener una población de 4 millones de personas que no van a ser necesarias. O sea, a ver, le podemos poner el nombre que queramos. Entonces, esas personas, esas personas como... Claro, en el siglo XIX, entre 1850 y 1913, 50 millones europeos emigraron a Estados Unidos. Pero hoy en día, como no emigren a Marte, pues sinceramente complicado esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única opción que queda? Darles algo para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ¿le quiere llamar renta básica? ¿Le quiere llamar renta mínima? Esto da igual. O sea, pero hay que dar algo para mantener la subsistencia de esta población. Que insisto, la tecnología va a ser innecesaria. Ya tenemos impresoras de edificios, tenemos buques con cero personas de tripulación, claro, tenemos minas en las que están trabajando cero personas. Además, delante de esto, entre 1980 y 1985 y la actualidad, la producción de una tonelada de textil en Estados Unidos ha pasado de necesitar a 1.200 personas a necesitar solo a 250. Entonces, claro, esto es muy bueno porque la productividad aumenta, los costes bajan, el consumo de inputs se reduce, es genial. O sea, realmente, ¿quién puede estar en contra de esto? Pero esto tiene una contrapartida. Y es que cada vez se necesita menos factor de trabajo. ¿Y la solución a esto qué es? ¿Repartir más el trabajo? No, 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 en absoluto. Que va, que va, que va. O sea, repartir el trabajo, esto se probó en Francia a los 90 y no funciona. Porque la productividad baja. Uno de los problemas que tiene España ahora es que es verdad que hay menos personas desempleadas, esto es cierto, pero como se están trabajando menos horas, la productividad está cayendo. Es decir, la solución no es esta, que va, que va. La solución es justamente la contraria. Es incrementar la productividad. Pero eso implica trabajar, que la demanda de trabajo baje. Es decir, necesitar menos factor de trabajo. Con lo cual, claro, a lo que estamos apuntando y ahora ya estamos hablando del nuevo modelo. Es decir, un paro estructural realmente muy alto, muy elevado. A ver, yo tengo una teoría, esta es una teoría mía. Si analizamos los últimos cinco años, en Europa se han ido realizando experimentos. En Irlanda la banca estaba quebrada. Experimento, arreglo, banca a nivel de país. A Portugal, recuerde que se le obligó a pedir el rescate. El señor Sócrates se negó por tres veces. Aquello parecía la negación de Cristo. Se negó tres veces en solicitar el rescate. Al final, el rescate se pidió. En Chipre, se ensayó un semicorralito. Dos bancos se crearon el banco bueno y el banco malo. Experimento de qué pasa con la banca. En Grecia ya tenemos una primera quita, ¿se acuerda? Porque ya se hizo una. En España, rescate parcial de la banca. Claro, visto esto y respondiendo a su pregunta, pues yo diría que sí. Lo de Grecia puede ser un experimento. Que va a acabar bien seguro, porque a nadie le interesa un caos. Lo que pasa es que en ese tipo de acuerdos, todo el mundo tiene que ceder un poco. O un bastante, no sé. Pero evidentemente lo que sí que es cierto es que a nadie le interesa un caos. O sea, que Grecia perfectamente puede ser un experimento. Que se hace... Mire, además lo de Grecia es muy curioso. Y cojamos a España. España tiene una deuda actualmente de un billón treinta mil millones. Y este año va a tener que pagar unos treinta y cinco, treinta y seis mil millones de intereses. Pero no hay ningún problema, porque España paga los intereses. El problema de Grecia ha aparecido cuando Grecia no ha podido pagar ni los intereses. Porque como ya sabemos todos, el negocio de la deuda está en los intereses. Y Latinoamérica lo demostró esto en los años ochenta. El negocio de la deuda está en los intereses. Claro, un país puede ver la tira, puede ver. Pero si paga los intereses no pasa nada. Grecia no puede pagar los intereses. Grecia está socialmente quebrada. Entonces, claro, evidentemente ese tema se va a tener que arreglar. Y luego esto podemos extrapolarlo a otros países. Claro, ¿qué países son estos? España, Portugal, Italia en parte. España con respecto a la deuda tiene otro problema adicional gordo. La deuda exterior es muy alta. Entonces, claro, Italia por ejemplo lo tiene mucho mejor. Porque Italia su deuda exterior es mucho más baja. Con lo cual esto puede manejarlo mejor. Yo personalmente creo que Grecia puede ser perfectamente un experimento. ¿Qué es mejor cobrar si le deben algo? Imaginemos que le deben X. ¿Qué es mejor cobrar? ¿El 30% de algo menor que X o el 100% de nada? Yo creo que estamos ante una situación en la que lo importante es recuperar algo. Porque todo es imposible. Es absolutamente imposible. Y recordemos cómo acabó la deuda latinoamericana. Los bonos Brady, etcétera, etcétera. Es decir, a ver, yo pienso además que aquí hay mucho teatro. Porque, a ver, no nos engañemos. Alemania tiene que vender la película a su electorado. En Hamburgo la cristiana democracia ha perdido votos en cantidad. Es decir, aquí hay que vender al electorado. Aquí hay que vender a la opinión pública. Es decir, no conviene que otros países vayan por libre. Lo que conviene, lo que es interesante, es que otros países negocien. A ver, aquí aventuras no. Pero yo, a ver, igual estoy ecuadísimo y mañana hay un caos. Pero yo creo que el follón, partiendo de la base de que el follón no le interesa a nadie. Porque, a ver, ¿a quién le puede interesar un caos en Grecia? Es que a nadie. Es decir, insisto, es mucho mejor pactar las cosas, recuperar algo, perdiendo algo, también evidentemente. Y a partir de aquí, montar una cosa nueva, una estructura nueva. Es mi opinión. A ver, las famosas 68 páginas, que ya no son esas páginas, porque ya hay cosas que han cambiado. Lo de la jubilación a los 60 años ya lo han cambiado, etcétera, etcétera. A ver, yo, mi opinión personal, yo no he hablado con el señor Pablo Iglesias, pero mi opinión personal es que ese programa, básicamente, está pintado, está estructurado para lanzar los dos mensajes que he comentado antes. No se puede pagar toda la deuda y es imprescindible instaurar algo para una población que no va a ser necesaria. Evidentemente, Podemos no lo dice así, por lo descontado. Y luego, en medio, pues hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas, lo de las pensiones, lo de la jubilación, etcétera, etcétera, ¿no? El programa, fijémonos, si miramos las 68 páginas, no hay cifras, prácticamente no hay ninguna cifra. ¿Por qué? Porque Podemos no está hablando a doctores en economía. Podemos está hablando a una población desilusionada, descorazonada, desazonada, indignada, gente que lo está pasando muy mal, gente que posiblemente ha sido desahuciada. Entonces, a esta tipología de gente no le hables del ratio de solvencia ni de la formación interior ruta de capital, porque es que ni lo entienden ni les interesa, ¿no? El programa en conjunto de Podemos, al menos lo que hasta ahora yo pienso que es totalmente inviable, hoy y ahora es totalmente inviable, por la propia estructura, pero a ver, sobre los programas de los partidos políticos, recordemos lo que dijo el presidente francés Jacques Chirac, el programa, dijo Jacques Chirac que el problema de los partidos políticos reside en quien se los cree. Entonces, claro, a partir de aquí, recordemos al señor Rajoy en televisión el debate con el señor Rubalcaba, yo no voy a subir los impuestos y al mes siguiente los subió. Entonces, claro, a ver, los programas, pues bueno, sí, un primer planteamiento y luego ya los iremos adaptando. Intención directa de voto. Yo pienso que al final lo importante es la intención directa de voto. Yo insisto, el mensaje de Podemos no está dirigido a un doctor en economía. El mensaje de Podemos está dirigido a una tipología de persona, que es muy respetable, evidentemente, pero lo que le interesan no son los problemas macroeconómicos, le interesan sus problemas ultramicroeconómicos. O sea, es a su hijo que le han desahuciado. Pero es que yo creo que a ellos tampoco les interesa. Mi opinión personal, ¿eh? Yo creo, cuidado, vuelvo a insistir que no he hablado con el señor Pablo Iglesias, ¿eh? ¿No te ha dado la ronda? Pues no, sinceramente no, sinceramente lo diría. Yo creo que no les interesa porque, en fin, su planteamiento es otro. Lo que sí que es posible es que Podemos pueda ser un partido bisagra. Eso sí, eso yo creo que es factible. Entonces, un partido bisagra que garantice la gobernabilidad a cambio de, por ejemplo, la renta básica y a cambio de a ver qué pasa con la deuda. Por ejemplo, fijémonos en las líneas maestras que ha presentado Ciudadanos en su programa. Habla, habla de la adacción en pago. Es verdad que bajo unas situaciones o bajo unas condiciones muy concretas. Vale, vale, pero habla de la adacción en pago. Habla de ayudas a salarios bajísimos. Bajo unas condiciones, vale, vale, sí, pero lo introduce. Es decir, un partido prácticamente nuevo, como es Ciudadanos, se está preocupando de la gente de abajo, pero de una forma clara. A ver, porque el problema... A ver, claro que la formación bruta de capital que decíamos antes es un problema. Pero a ver, a la persona que le han desahuciado a su hijo, eso le importa un rábano. Entonces, claro, el mensaje que hay que dar a esa gente, a esas personas, a esos votantes, es un mensaje que les interese, un mensaje de algo que les importe. Y yo lo que pienso es que de aquí a noviembre... Bueno, a ver, de aquí a noviembre, no, de aquí a marzo, porque las primeras son en marzo, ¿no? Vamos a ir cada vez viendo cómo los, llamémosle, partidos tradicionales, comienzan también a acercarse a este electorado básico con propuestas más concretas, que afecten más directamente a su problemática. A ver, yo, de entrada pensemos que Podemos o Siritsa son partidos muy locales. Es decir, no hay un equivalente internacional a una cristiano-democracia, que hay un partido popular europeo, no hay nada de todo esto. O sea, son fenómenos muy, muy, muy locales. Yo no he percibido, igual estoy muy equivocado, pero yo no he percibido un impacto en los mercados de commodities o en las primas de riesgo de los países por el tema como este de Podemos. O sea, yo, la prima de riesgo o la calificación de España no ha variado. Otra cosa es lo que pueda pensar una persona en concreto. Es decir, el señor X español o el señor X griego, que pueda estar temeroso ante grupos políticos de este tipo. Esa es otra historia. O sea, el señor X puede estar asustado y el señor X puede reaccionar y el señor X puede coger sus ahorros y llevárselos de España. O sea, eso es posible. Pero bueno, estamos hablando del señor X. Pero claro, un país es mucho más grande que el señor X. Entonces, claro, reacciones personales sí que pueden verse afectadas, pero bueno, como dicen, el miedo es libre, ¿no? Pueden verse afectadas, pero yo, a nivel internacional, yo qué sé, grandes gestoras como BlackRock y tal, yo no pienso que esto tenga un impacto directo. No lo sé, claro. Cuando decimos sumatorio, no sabemos de cuántos miles de millones podemos estar hablando, ¿no? Desde luego, desde luego, no es nada masivo cuando no ha salido a la calle. O sea, no estamos viendo colas de ante los bancos ni cosas de estas, ¿no? Con lo cual, no sé, hoy y ahora, de todas maneras, claro, a ver, estamos en febrero, ¿no? Para las elecciones generales son falta mucho, ¿no? Pueden pasar muchísimas cosas. Yo, para mí, la lectura de estas inversiones de estos fondos del señor George Soros y tal, lo único que indica es que España está de rebajas. España está ultra barata. No, 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 perdone, perdone, perdone. Bueno, calcule usted el valor de FCC en base al precio al que compró el fondo al cual estaba vinculado Bill Gates. Sale un precio de derribo. Sale un precio de derribo. Entre otras razones porque la deuda de FCC es monstruosa. Entonces, claro, España está de rebajas con unas empresas hiperendeudadas que están diciendo estoy barato o estoy barata, me puedes comprar. Entonces, el señor George Soros, que es muy inteligente, ha dicho, hombre, FCC, una empresa emblemática, una empresa que está por todo el mundo, una empresa con posibilidades o una empresa barata, compro. Pero si es de cajón. Yo, personalmente, pienso que el señor George Soros, no habla con el señor George Soros, pero pienso que al señor George Soros podemos, lo porta un bledo, sinceramente, pero sinceramente, en primer lugar porque el señor George Soros está absolutamente convencido que Podemos, aunque gane, no va a instaurar un sistema de soviets en España. Entonces, claro, a partir de aquí, el señor George Soros sí pierde. Y veremos más inversiones de este tipo. Veremos más. A ver, como dicen los políticos, me encanta que me haya hecho esta pregunta. A ver, se está especulando con que si en Europa hay una deflación, si Europa va hacia una deflación, que si en España hay una deflación o va hacia una deflación. A ver, una deflación, por favor, centremos el tema. Una deflación es lo que pasó en Estados Unidos en los años 30. Que la gente se colocaba, hacía cola, delante de las oficinas del ejército de salvación para que le diera un plato de sopa. O sea, eso es deflación. Ahí no hemos llegado, mucho menos. Lo que sí que es verdad es que estamos en una situación deflacionaria. Estamos en una situación en la cual los precios no suben o incluso bajan porque no hay poder de compra. ¿Por qué no hay poder de compra? No hay poder de compra porque los salarios no crecen y porque, por otra parte, no hay créditos al consumo. En consecuencia, al consumo de lo que sea, ¿eh? En consecuencia, ¿cómo está creciendo España? A base de desahorro, básicamente. Las últimas previsiones que ha hecho la Comisión Europea para España, para España, no, para toda Europa, que publicó hace tres semanas, para el año 2015 y 2016, veamos la contribución por factores económicos al PIB de los años 15 y 16 en España. Demanda interna. Las exportaciones netas, prácticamente, ya han agotado su recorrido. Pues, claro, España ha conseguido competitividad a base de bajar salarios. O sea, hasta la COE dice que hay que subir los salarios. Por otro lado, los salarios, la misma Comisión Europea ya dice que este año que viene no van a crecer. Y, por otro lado, la tasa de ahorro va a seguir bajando. Esto no es sostenible. A mí me hace mucha gracia cuando leo por ahí, dice, Alemania y España están sosteniendo el crecimiento europeo. Pero, por Dios, a base de una demanda interna, mucha de ella de artículos importados, de bienes importados, así se sostiene un crecimiento. Vamos, para mí este es un titular de año electoral. España. Yo a nivel de España no lo sé, pero a nivel global, a nivel global yo pienso que ahora estamos, a nivel mundo me refiero, yo pienso que estamos en una situación parecida a 1760, 1770. Sí, sí, pero le diré por qué. A ver, aquellos momentos, los momentos previos a la Revolución Francesa, los años previos a la Revolución Francesa, tras una crisis agraria, o con una crisis agraria a las puertas, estábamos en un momento de cambio, se estaba empezando el proceso de enclosos en Inglaterra, la parcelación de campos, etc., que luego se exportó a Europa, nuevas tecnologías, máquina de vapor, la ilustración, una filosofía nueva, se estaba anunciando, no solamente, aquello era más complicado, porque se estaba anunciando un nuevo modelo y un nuevo sistema, cambios a mansalva, yo pienso que estamos en una situación parecida. Ahora, claro, España, yo diría que España está en una situación, a ver, salvando todas las instancias que quiera, a la que se vivió a finales del siglo XVII, yo diría. Claro, ahora me dirá usted, bueno, pero al principio del XVIII, España intervino en una guerra de sucesión, no, claro, claro, no va a haber ninguna guerra de sucesión en España, eso está clarísimo, no, yo me refiero por la inestabilidad económica, en el siglo XVII España sufrió una inflación del 418%, lo cual dio lugar a una crisis tremenda, ahora no ha habido inflación, ahora en todo caso hay la revuelta, en el siglo XVI, entre mediados del XVI y mediados del XVII, España hizo seis suspensiones de pago, ahora no ha hecho ninguna, evidentemente, pero la deuda se ha disparado, y no ha hecho suspensión de pagos porque se ha refinanciado la deuda, las diferencias son enormes, pero yo creo que es una situación compleja, muy compleja como lo era entonces. Pienso que países actualmente, que con ojos y cara, sería Dinamarca, Suecia, Noruega, Japón, yo creo que Japón tiene realmente muchísimas posibilidades, muchas, muchas, Inglaterra, no Reino Unido, Inglaterra, Inglaterra particularmente, lo cual no quiere decir que haya problemas en Inglaterra, pero Inglaterra fijémonos que está entre dos mundos, está entre Estados Unidos y está entre Europa, es un poco un portaaviones en medio del mar, su moneda no está vinculada ni al dólar ni al euro, es verdad que tiene muchísima relación económica con Europa, pero Inglaterra fijémonos que en los momentos, en la historia me refiero, en los momentos críticos, siempre ha estado ahí, la ilustración que hemos hablado antes, la ilustración fue un invento inglés, John Locke era inglés, y fue el que inventó la ilustración, Japón tiene la enorme capacidad de dinamizar su productividad, muchísima, ya demostró Japón que es capaz de su población pasar por un plato de arroz, la deuda externa que tiene Japón es nula, prácticamente nula, es decir, Japón tiene una deuda enorme, pero se ha de ver los japoneses, es decir, sale el gobierno y dice, este año no pago, y no paga, y no pasa nada, y claro, Dinamarca, Noruega y Suecia son países muy pequeños, entonces, claro, la ventaja de ser un país pequeño aquí es fundamental. En mi libro reproduzco una cita de George Soros en la que dice que los mercados votan cada día, los ciudadanos votamos cada cuatro años, los mercados votan cada día, yo creo que absolutamente ningún partido político, y me da igual el color, me da exactamente lo mismo, yo creo que ningún partido político tiene un peso, tiene una posibilidad de influir directamente en la economía, absolutamente ninguno, insisto, el color me da igual, y las siglas me dan lo mismo, ni en España ni en ningún lado, porque los mercados votan cada día, entonces, claro, a partir de aquí, los partidos un poco están a rebote, están a la espera de lo que digan estos mercados, de lo que digan estos grandes inversores, de lo que digan estos grandes fondos, BlackRock chasquea los dedos y puede hundir a un país, evidentemente no lo va a hacer, porque los señores de BlackRock lo que quieren es ganar dinero, evidentemente, pero podrían hacerlo, entonces, claro, un gobierno, ¿qué posibilidades tiene? Absolutamente ninguna, hombre, claro, un gobierno puede decir cosas a un nivel muy local, o sea, si hace un hospital o no lo hace, o sea, pero a ver el impacto, el impacto macroeconómico global que tiene hacer un hospital o no hacerlo, ampliar un hospital o no ampliarlo, es muy limitado, con lo cual, yo no veo a nivel, en el espectro político, absolutamente no veo ninguna posibilidad, fijémonos en Francia, anteayer, exacto, como el señor Valls no tenía claro que fuese a salir su ley en el Parlamento, agarró por decreto, cogió la Constitución, tal, y aquello se impuso por decreto, con lo cual, la ley Macron ya está funcionando por decreto, claro, dejémonos al margen si el señor Valls tenía razón o no tiene razón, si el gobierno francés tiene razón o no tiene razón, se llegó a la conclusión, el gobierno francés se llegó a la conclusión de que aquella ley era necesaria, ¿por qué llegó a la conclusión de que aquella ley era necesaria? Porque el encaje de Francia en el contexto internacional requería esa ley, a ver, el Parlamento no me la va a votar, perfecto, no hay problema, decreto, ya tenemos la ley en marcha, ahora los parlamentarios que griten lo que quieran, eso podía haberlo hecho cualquier partido, un decreto, da igual el color, es exactamente lo mismo, y recordemos que el señor Valls es socialista, con lo cual, los mercados votan cada día, yo creo que este año es muy malo para España, porque tenemos cinco procesos electorales este año en España, este año en España no se va a mover ni un tornillo, es muy malo este año para España, porque los partidos, no del gobierno, de nadie, hablar mucho, hablar muchísimo, mucho, pero no se va a mover ni una hoja, hasta noviembre al menos, ahora a partir de noviembre, bueno ustedes lo saben mejor que yo, ya se está hablando de aumento del IVA, en cuanto pasen las elecciones de noviembre, aumento del IVA, claro, y da igual quien gane, porque España tiene el déficit que tiene, porque hay que, etcétera, etcétera, los ingresos fiscales son los que son, salida de Grecia del euro, es que yo no lo veo, o sea, es lo que comentábamos antes, porque a nadie le interesa un follón, entonces como a nadie le interesa un follón, se llegará a un acuerdo, un acuerdo en el que todos tendremos que ceder, evidentemente, en el que todos perderemos algo, o mucho no sé, pero mejor tener la Grecia dentro, y controlada, y negociada, y que no por ahí fuera, es que depende, o sea, es que, a ver, todo depende, mire, yo pienso que una de las, o sea, el resumen del resumen, de lo que comentábamos antes, del nuevo modelo, o sea, yo creo que el resumen del resumen podría ser lo necesario y lo importante, si este autónomo, si este autoempleador, este autoempleador, crea una franquicia, o crea una actividad, o introduce una actividad que sea necesaria, yo pienso que funcionará, ahora, si no es necesaria, evidentemente no, además, por otro lado, yo pienso que el futuro, es de las microhormigas, y de los megamonstruos, es decir, las enormes corporaciones, que estén presentes, en 130 países, y de las microhormigas, de empresas, de uno o dos trabajadores, es decir, el problema sobre todo, está en medio, lo tendrán sobre todo en medio, es decir, si esta microempresa, si este autónomo, incluso, con dos o tres trabajadores, hace algo que sea realmente necesario, yo creo que funcionará, es decir, que la respuesta a su pregunta, es que sí, o sea, que puede funcionar perfectamente, pero depende sobre todo, de lo que haga, a ver, cuidado, de lo que haga, y si lo hace bien, claro, evidentemente, si lo hace mal, no, no, claro, evidentemente, pero depende sobre todo, de lo que haga, todos, todos, a ver, Grecia, Grecia, realmente puede ser muy poco, o sea, porque, a ver, es que, recordemos cuatro cifras de Grecia, en cinco años, se ha perdido el 25% de su PIB, actualmente, el paro está en el 27%, el desempleo juvenil, el 56%, como en Jaén, por cierto, como en Jaén, por otro lado, por otro lado, la, por otro lado, el 60% de las familias griegas, necesitan al menos una pensión, de un abuelo, para llegar a fin de mes, Grecia está deshecha, o sea, realmente Grecia puede ser muy poco, muy poco, un par de parlamentarios alemanes, dijeron que se vendieran un par de islas, pero bueno, ¿cuántos necesitarían por un par de islas? es que, a ver, realmente es que Grecia puede ceder muy poco, muy poco, y a ver, siempre se ha dicho, es que Grecia tiene el turismo, bueno, a ver, Grecia está recibiendo menos turistas que Cataluña, cuidado, entonces, claro, es que, la economía griega, es capaz de lo que es capaz, puede hacer lo que puede hacer, y puede llegar lo que puede llegar, es decir, de alguna forma, lo que tenemos que plantearnos, bueno, a ver, pues, prácticamente, no sé quién decide en estas cosas, ¿no? O sea, si queremos que Grecia se hunda, en el agujero negro, o queremos que no, o sea, si la respuesta es que no, evidentemente, a Grecia, habrá que darle un campo, habrá que darle posibilidades, yo creo que es mejor que no segunda, no sé, en mi opinión, a ver, yo creo que habrá casi casi un empate técnico, yo, yo pienso que casi, por eso yo hablaba lo de, lo de, lo del Podemos como partido bisagra, o sea, casi, a ver, es verdad que va a depender mucho de lo que pase en los próximos cinco o seis meses, es totalmente verdad, pero, pero, Podemos pienso que puede ser realmente un partido bisagra, con un empate técnico entre PP y PSOE, claro, Ciudadanos puede jugar una, una, una baza, lo que pasa es que es un partido, que yo pienso, es mi opinión personal, tiene un, una llamada al electorado más baja que, que podemos, o sea, puede sacar una cantidad de votos importante, eh, pero, yo pienso que no va a ser un partido bisagra, entonces, claro, a partir de aquí, eh, se acaba el fin, es el fin del bipartidismo tal y como lo hemos conocido, pasamos a otra situación, hay gente que dice que eso es el caos, bueno, a ver, Italia ha vivido muchos años así, eh, y no se ha hundido, con lo cual, bueno, fijémonos en Italia que es lo que ha sucedido, no, no, a ver, yo pienso, que un ganador claro no va a verlo, tampoco va a haberlo. Gracias.